A estos señores no les gusta que uno opine, porque nosotros opinamos en función de hechos. Y de pruebas. Y de pruebas y premunidos de un conocimiento que hemos recibido en la universidad. Porque nosotros sí fuimos a la universidad, cosa que no ha hecho ni Guarriti ni Romina Mela. Por eso desbarran cada vez que hablan. Pero no les gusta, pues. No les gusta que nosotros opinemos, porque opinamos y entonces nos convertimos en operadores políticos. Nos convertimos en una suerte de mandaderos de Wilax, que no somos. Que no somos. Porque nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ese canal de televisión, al que yo personalmente no sé tú. Pero yo agradezco mucho, por lo menos en el mejor momento que tuvo, cuando desnudó toda la porquería que existía en el gobierno de Pedro Castilla. Y lo ha seguido haciendo con el tema de los caviares. Así que entonces, a Wilax no me une absolutamente nada, absolutamente nada, más que respeto y gratitud por lo que ha significado en la caída de Pedro Castilla. Pero de ahí que me pretendan convertir a mí en operador de Wilax, o subordinado de Wilax, o que somos satélite de... Asalariados. Asalariados. Así, a ver, que me demuestren a mí que Wilax a mí me da siquiera 10 céntimos. No demuestren, pues. Demuéstralo, pues, imbécil. Y, a ver, siguiendo las palabras del presidente al que tú mataste, Gustavo, de Alan García. Entonces, fiel a su estilo, por favor, en pantalla, este... Casi te digo, Romina, Mave, perdón por el insulto. Fiel a su estilo, aquí tenemos, ¿no? En el portal de IDL Reporteros, que de reporteros solamente es el nombre, nada más, porque en realidad, pues, ahí no hay reporteros. Ahí sí hay operadores políticos. No fueron a la universidad a estudiar periodismo. No tiene autorización para ejercer el periodismo. Y, añadidamente, IDL no es un medio de comunicación. Esos son hechos concretos y verificados. Eso no lo estamos inventando. Así que, quienes se presenten ahí en IDL como si fueran periodistas y encima de investigación, mienten. Porque no son periodistas de investigación. Son operadores políticos informados con nexos corruptos con determinados espacios políticos judiciales. Eso es lo que son. Entonces, publican este nuevo brulote. ¿Qué cosa es un brulote? Un brulote. A ver, hay varias acepciones de la palabra brulote, pero una de ellas nos dice que se trata de un barco cargado de porquerías. Y que tiene un destino de colisión. Otro significado de la palabra brulote significa escrito injuriante, insultante, cargado de basura. Es decir, es una metáfora, una metonimia del barco cargado de basura. Y eso es lo que es esto. Un brulote dice, por Romina Mela, por Romina Mela. Mentira. Romina Mela no escribió esto, en absoluto. Ella no tiene la inteligencia suficiente, ni el intelecto, ni el IQ necesario para escribir un sabanón de esta naturaleza. No, no lo tiene. Basta escucharla a la señora Romina Mela cuando habla, mejor dicho, cuando balbucea, para darse cuenta de que muy probablemente ha sido sometida a una trepanación cráneana frontoparietal que ha permitido que le extraigan parte del lóbulo frontal. Y quedó así como quedó. Pero su trabajo es ser la rabona de Gustavo Gorriti. Ahora, como este ignorante no proviene de la sierra, seguro dirá, ¡ay, la están insultando a mi chica! Bueno, a ver si te enteras, yo soy huancaín. Se llamaban rabonas a las mujeres que seguían a los soldados en la guerra contra los chilenos. A Taitacáceres. Así es, a Taitacáceres específicamente. Y ahí viene una estampa muy bonita que se llama La Magtada de Cáceres. Es hermosa, yo me emociono cada vez que la veo. Bueno, entonces, las rabonas eran estas mujeres que se llamaban a sus maridos, pues, ¿no? Jalando sus ollas y a sus bebés. Entonces, Romina Mela es una versión moderna, estilizada y acartonada y, por supuesto, caviarizada de la rabona. Y, repito, basta escucharla hablar para darse cuenta que ella no es lo suficientemente inteligente como para escribir un sabanón de esta naturaleza. Y esto se deduce simplemente de su léxico. Porque, así como lo decía Diego Acuña en el momento en el que le entrevistamos, el tema del lenguaje no es poca cosa. El lenguaje es el instrumento de materialización del pensamiento. De manera tal que cuando uno habla, en realidad está reflejando las estructuras del pensamiento. Así que el lenguaje, el habla, es directamente proporcional al pensamiento. Si uno habla balbuceando es porque tiene una estructura balbuceante de pensamiento en el cerebro. Así de simple. Entonces, en realidad es Gustavo Borritti el que ha escrito este brulote. Pero, lógicamente, le ponen por Romina Mela, porque ella supuestamente es la afectada. Entonces, Borritti fiel a su estilo, a su churrigueresco estilo, aunque venido a menos, en esta nueva entrega que nos hace, y por demás sumamente aburrida, nos presenta un nuevo episodio de ficción que solamente sucede en su cerebro. Porque a lo único que se ha dedicado es a insultar. ¿A quién? En este caso, Humberto Abanto. A mí. Y a Jenny Vilcatoma. No sé qué tiene que ver Jenny Vilcatoma. Porque hasta donde yo recuerdo, creo que ella no estuvo en esa entrevista. Pero bueno, la metieron ahí también de cajón. Y a Medina también. Y a Medina. Quien no tenía tampoco nada que ver en este asunto. Pero bueno, ya. A los cuatro nos han insultado. Honor que nos haces, Gustavo Borritti. Me voy a dirigir a ti, porque la otra es el holograma tuyo. Honor que nos haces. Honor que nos haces. Particularmente a mí. Libertos a mi. La otra es la que nos queda. Me voy a tú. Un. Un.